Mañana es el día en el que al fin Crash Bandicoot llega a Smash Ok no Seguramente muchos el día de hoy no podrán dormir pensando en cual será el nuevo personaje de Smash Pero como yo no tengo una bola de cristal ni tampoco soy amigo de Sakurai Es por ello que aquí te traigo alguna de las razones por la cual Crash Bandicoot merece ese último puesto Así que sin más, vamos allá En todo el roster de personajes que hay en Smash no existe absolutamente ningún personaje que pertenezca a alguna IP de Activision Esto podría sonar preocupante a la hora de pensar en que Crash llegue a Smash Pero si nos remontamos muchos años atrás, Activision y Nintendo ya han colaborado para que Nintendo incluya alguno de sus personajes más icónicos en uno de los juegos de Activision El cual es Skylander Así es, podíamos ver a Donkey Kong en niveles ambiental de Crash Bandicoot Como también a dos de los villanos más icónicos de esta industria juntos Como es Cortex y Bowser Por lo que Crash Bandicoot podría ser ese personaje que represente a Activision en esta extensa lista de personajes que hay en Smash Para que un personaje llegue a Smash, no tiene por qué precisamente tener un videojuego en la última consola de Nintendo Y a pesar de que Activision no ha llevado ningún Call of Duty a la Nintendo Switch Vaya que se ha llevado 4 señores juegazos que funcionan de maravilla en la consola de Nintendo La trilogía de Spyro, la trilogía de Crash Bandicoot, Crash Team Racing y Crash Bandicoot 4 Son juegos que se ven y funcionan espectacularmente en una Nintendo Switch Por lo que el buen recibimiento que le han dado los usuarios de Nintendo a Crash Bandicoot Sería un buen momento para incluirlo a la fiesta de los videojuegos que es Smash Para así cumplir el sueño de muchos de poder elegir a Crash Bandicoot como su personaje Ya que seguramente muchos descubrieron a Crash Bandicoot en una Nintendo Switch Y querrán verlo en el juego de Nintendo Hace no mucho la voz de Cortex y la voz de Crash Bandicoot Dijeron estar trabajando en un proyecto misterioso el cual no podían revelar Por lo que sería extraño que sean únicamente estos dos actores Los que estuvieran trabajando en un nuevo juego de Crash Bandicoot Y no más actores de voz para más personajes Por lo que no podemos descartar que quizás sería una gran sorpresa Que se incluya tanto a Crash Bandicoot como al Dr. Neo Cortex el día de mañana Ya que una de las cosas que siempre he pensado yo Es que el último DLC de Smash Bros. sería una sorpresa con dos personajes Por lo que sería un bombazo no solo ver a Crash Bandicoot sino también al Dr. Neo Cortex Me encantan los juegos de Crash Bandicoot y en mi canal predomina Crash Bandicoot Pero eso no quiere decir que yo tenga una venda en los ojos por el marsupial Pero para ser realista a nivel de historia en los videojuegos No creo que el jefe maestro, Jonesy o cualquier otro personaje que me digan Tenga más importancia que Mario, Sonic y Crash Bandicoot Tres personajes que representaron una gran guerra en el pasado Representando a cada una de las marcas en las consolas que aparecían Por lo que nada sería más bonito y morboso Que ver a Crash Bandicoot Mario y Sonic en un mismo escenario pegándose con todo tipo de cosas Está más que seguro que Sakurai sabe de la gran exigencia por parte de la comunidad Al querer ver a Crash Bandicoot en su juego De hecho la misma Toy for Bob creadores de Crash Bandicoot 4 Han expresado sus ganas de ver a Crash en Smash Por lo que llegar a un acuerdo entre Nintendo y Activision No creo que sea un gran problema Y aún no olvidemos esos relojes que publicó Sakurai Los cuales indican la misma hora de ambos entropies que aparecieron en Crash Bandicoot 4 ¿Podría ser esto una casualidad? Seguramente sí Pero hasta no ver quién es el último personaje La esperanza es lo último que vamos a perder Reggie, el expresidente de Nintendo for America Dejó muy en claro que a Smash No van a llegar a los personajes más pedidos por la comunidad Sino que todo se hará por fines empresariales De hecho si Banjo está en Smash No es porque Nintendo lo haya buscado Sino que el mismo CEO de Xbox que es Phil Spencer Insistió por muchos años que se incluirá Banjo en Smash Hasta que al final se le hizo su sueño realidad Todo esto quizá tenía algún trasfondo Como la llegada de Cuphead u Oni a Nintendo Switch Y no solo eso Pasan los años y ahora vemos como los míticos juegos de Rare Estarán en el servicio de Nintendo Switch Online Donde también se dice que llegaría Diddy Kong Racing Que para los que no sepan Rare o Rare ahora pertenece a Microsoft Por lo que quizá Activision esté haciendo sus méritos Al publicar muchos de los juegos que ya comentamos anteriormente Como también Tony Hawk, Overwatch o Diablo 2 Así que la buena amistad de Activision y Nintendo Nos sigue dando más esperanzas para ver mañana a Crash Bandicoot en Smash Bros Primero Dios Por supuesto que no estoy diciendo que si Activision está publicando juegos en Nintendo Switch Sea para que incluyan algún personaje de ellos en Smash No, para nada No sean mal pensados Si los publica es porque sabe que hay muchos posibles compradores y ya está Pero a lo que me refiero con todo esto Es que Activision no es ajena a Nintendo Y si ha estado llevando muchos de sus juegos a la consola de Nintendo Switch Eso significa que hay una muy buena relación entre ambas compañías ¿Tú qué piensas acerca de todo esto? ¿Crees que será Crash Bandicoot el que se anuncia el día de mañana? A mí me encantaría Pero bueno, yo los estaré leyendo en la caja de comentarios Pero os ha gustado Un saludo y hasta la próxima